Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en la aventura le digo a tu esposo con risas Que solo eres prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres, si una noche, en todo cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura, le digo que no es más o menos con risas Que solo les prestará la mujer que ama, porque sigue siendo mía, mía, mía Te deseo lo mejor, y el mejor soy yo, The King You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres, si una noche, en todo cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestará la mujer que ama, porque sigue siendo mía